Hola de nuevo chicas y chicos, seguimos hoy con el tema correspondiente a la producción. En la pasada sesión estudiamos el Producto Interior Bruto, su cálculo a precios de mercado y la diferencia entre el PIB nominal y el PIB real. En esa tercera sesión del tema vamos a hablar sobre las limitaciones del Producto Interior Bruto. Vamos con ello. Bueno, pues como acabo de comentar, el PIB no es una magnitud perfecta, sino que tiene limitaciones o inconvenientes que debemos considerar. Las principales limitaciones del PIB son las siguientes. Solo contabiliza los bienes y servicios finales declarados, es decir, no puede recoger la economía sumergida que se produce dentro del país. Y esto es un problema porque en nuestro país, con datos de junio del 2017, la economía sumergida se estimaba con un valor de 168.000 millones de euros, aproximadamente el 16% del PIB, lo cual provoca una pérdida de recaudación de impuestos del orden de 26.000 millones. La economía sumergida recoge todas las actividades que no se declaran para evitar el pago de impuestos y aquellas actividades ilegales como el tráfico de drogas, la prostitución, contrabando de armas, de tabaco, etc. Tampoco recoge el valor de las actividades en las que no se intercambian bienes y servicios por dinero, por ejemplo, el trueque o el trabajo voluntario, el trabajo que realizamos en nuestras casas, el trabajo doméstico que hacemos en casa, etc. Tampoco recoge el valor de las externalidades que se producen en la economía, ni las externalidades positivas, ni las externalidades negativas o costes sociales. Otra limitación muy importante es que no contempla lo que denominamos la calidad de los bienes y servicios que mide y aquí, por calidad, nos referimos a lo que ese bien o servicio aporta en la economía, al tipo de prestación que ofrece, a lo que dura en el tiempo, etc. Por ejemplo, para el PIB es lo mismo 100 euros de gominolas que 100 euros de medicación contra la diabetes y coincidiremos en que no son comparables, ¿verdad? Y, finalmente, indicar que el PIB tampoco considera la distribución de la riqueza entre los habitantes de un país. El PIB per cápita, es decir, el PIB por habitante, es un dato medio y desprecia que puede existir una gran desigualdad en el reparto de la riqueza. Fijaros en este gráfico con datos del año 2016, en el cual podemos ver que el PIB per cápita, es decir, el PIB medio por habitante en España, en el año 2016 era de 23.970 euros. Y fijaros qué comunidades autónomas son las que están por encima de este dato medio. La Comunidad de Madrid es aquella que presenta un PIB per cápita muy superior a la media nacional. Después, en segunda posición, tenemos al País Vasco, luego la Comunidad de Navarra, Cataluña, Aragón, La Rioja. Y fijaros que Andalucía y Extremadura estamos absolutamente a la cola del PIB per cápita en nuestro país. Fijaros que la media son 23.900 y en Andalucía teníamos 17.651 y Extremadura, la Comunidad Autónoma, con el PIB per cápita más bajo de todo el país, con 16.369. Fijaros que las diferencias son muy altas. ¿Vale? Bueno, y en este caso os voy a hablar del índice de desarrollo humano. Porque si estamos comentando que el PIB es un dato que tiene muchas limitaciones, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha desarrollado, valga la redundancia, un índice que indica el desarrollo humano por país. Este índice de desarrollo humano intenta compensar un poco las limitaciones del PIB y este indicador refleja, por ejemplo, los niveles de educación o la esperanza de vida de los habitantes de un país. En este caso el nivel de educación lo mide utilizando los años promedio de escolaridad. En este caso el índice de desarrollo humano mide el valor de este dato para 188 países, los 188 países del mundo. Y fijaros, os he puesto en esta tabla, España está en el puesto 27 de estos 188 países. Si vemos un gráfico en mapa, fijaros que los países que tienen el color verde oscuro son los que tienen un mejor índice de desarrollo humano y aquellos países que tienen el color rojo granate o rojo muy oscuro son los que tienen el índice o el dato más bajo. Fijaros que aquí tenemos Estados Unidos, Canadá, los países del norte de Europa y Australia son los que mejor índice de desarrollo humano presentan y aquellos países del centro de África son los que presentan peores datos de índice de desarrollo humano. Aquí vemos en esta tabla los 10 países con el índice de desarrollo humano más alto, fijaros, Noruega, Australia, Suiza, Alemania, Dinamarca, Canadá, Estados Unidos, ¿vale? Y los 10 países con el índice de desarrollo humano más bajos, pues fijaros que tenemos, por lo que os he comentado, los países del centro de África, República Centroafricana, Níger, Burkina Faso, Burundi, Guinea. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que hayáis entendido bien los conceptos que hemos visto y que hayáis anotado muy bien todas vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.